¿Qué está pasando? Expulsaron al pasabalones. Sí, se expulsaron al balonero, Irra. Sí, ya se está perdiendo el tiempo, ¿no? Maestro. Le pregunto, ¿qué es tan mejor? Ah, mira, encaró. Se agarró a palabras con Jonathan Orozco, se agarró a palabras con Jonathan Orozco, le encaró, le metió personalidad y vámonos. ¡Ah! ¡Corte de manga! Le reclama corte de manga otra vez. De que no es un niño, ¿eh? No, 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 no. Pero ¿quién se cree este tipo para hacer eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién se cree?